¡Buenos días a todo el mundo! ¿Cómo estáis por ahí? Hago la presentación oficial de Golfo La habíais visto de pasada, solo por el canal Es que es tímido, introvertido Y bueno, por ahí anda Logan también He venido a casa de mis padres, como veis tengo ahí la bici lista Voy a salir por aquí por la sierra para continuar un poco con esa vuelta a la normalidad, vuelta a hacer deporte Estoy completamente muerto Este año estoy entrenando muchísimo menos de lo que estoy yo acostumbrado en general Ya sea correr, ir al gimnasio, incluso con la bici Ahí tendríais a mi madre también en un momento estelar Poco a poco vais a conocer a toda la familia Hoy nos vamos a quedar aquí a dormir, Liane ha salido a hacer 5 horitas La he dejado en el carril bici, irá por toda la sierra Y ahora voy a ir a buscarla a Soto del Real Allí me encontraré con ella y volveremos hasta aquí a esta casa Unas 2 horitas para mí más o menos, más que suficiente Y hablando con Miguel, el nutricionista de nuestro equipo Ya sabéis que tiene una cuenta de nutrición en Instagram muy buena Que es leven-nutricion-deportiva Pasaros por allí porque muchas veces sube Reels Explicando muchas curiosidades relacionadas con la nutrición De los deportistas de alto nivel Y también de deportistas amateur, como puede ser mi caso El caso es que hace tiempo que me pasó una receta De una cheesecake que a mí me encanta De proteína, las tartas de queso a mí me encantan Por si alguno quiere tener un detalle algún día Aparte de los pistachos, me gustan más cosas El caso es que aprovecharé esta tarde con Liane para hacer la receta Pero primero de todo vamos a prepararnos Y salimos a rodar un poquito Este es Logan ¿Qué pasa Logan? ¿Qué? ¿Qué? Yo soy un vividor, pero ellos no te haces ni a la idea En Instagram ya os lo enseñé, pero en YouTube todavía no Que Insta360 me ha mandado un accesorio Para poner el Garmin Y la Insta360, la X4 en este caso Es este accesorio de aquí Y como veis tiene el soporte para el Garmin Para la cámara Y para la luz en el caso de que tengas Aquí ponemos el Garmin Y aquí ponemos la cámara Sigue haciendo calor, o sea que nos llevamos estos bidones Si tú lo ves bien, ¿eh Golfo? Y no te voy a engañar, me da una pereza Ahora mismo coger la bici Que ni te lo imaginas Pero bueno Vais a tener otro punto de vista ahora Desde la parte frontal y desde la parte trasera Que puedo grabar con la Insta360 X4 Y también llevaré aquí en el pecho La Go 3S para que veáis otras cositas Al final lo guay de estas cámaras Es que puedes hacer contenido Y lo puedes hacer de forma segura Como siempre os digo Sin tener que soltar las manos del manillar Y como siempre Tanto para las cámaras Como para los accesorios Que os acabo de enseñar Tenéis en el comentario destacado Y en la descripción del vídeo Los links con un poquito de descuento Y con algún regalito extra Que siempre hace la gente de Insta360 O sea que si tenéis la idea de comprar algo de esto Pasaros por los enlaces Echar un vistazo Y os puedo decir que escojáis lo que escojáis Vais a acertar seguro Vamos a poner casco Ayer me estuvo dando Liane una clase de Garmin de nuevo Porque no me acordaba de nada Ni de cómo seleccionar los trayectos Cómo cargarlos Ni de nada Soy un desastre ¿Cómo lo veis? Bien Hemos preparado también un poquito de banana bread Que me voy a llevar atrás por si acaso Aunque serán dos horitas No hará falta mucho Y luego vamos a comer bien Y a la tarde Cheesecake Venga, vamos Muy buenas chicos Ya estamos por aquí 90 kilómetros Es la ruta que tenía marcada Voy a hacer menos Voy a hacer unos 70-60 más o menos Y mi idea es llegar hasta Soto del Real O sea que me imagino que sean unos 30 kilómetros de ida Y otros 30 de vuelta aproximadamente Igual un poco más Así que poneros cómodos Que arrancamos Para mí lo de hoy son carreteras nuevas Por las que no he ido nunca creo O como mucho habré ido en coche Así que vamos a ver qué tal Chicos Es la hora del banana bread Llevo casi una hora 38 kilómetros Estoy llegando a Manzanares el Real O mejor dicho Estoy yendo en esa dirección Hola Sí Nos vemos ahora en Soto O sea que he vuelto para atrás Hola Mirad que dos locos me voy a encontrar ahora Se ha encontrado Liane a Carlos García a pierna El hermano de Raúl Y aquí están Bueno, 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 bueno Pero bueno Qué sorpresa ¿Qué tal? Carlitos, qué tal? Ah, ¿cómo estás? Y el tío Muerto con este deporte vuestro Le he liado a Liane Pero bien, ¿no? He hecho un lío Sí, porque me ha dicho la ruta que tenía Como tenía que hacer de nivel Le he dicho Venga, venga Por aquí He llevado Canencia Hemos ido por los dos lados Luego hemos subido por fuera Pues hemos bajado Y como me ha dicho que La ruta esa le salía 2000 de nivel Y ahora Ya a 2200 Hostia Cuando me he ido hacia el otro lado Le he dicho Si algún día entrenas más Por aquí por los puertos Pues luego al otro lado Ahí también Pues no ha sido Pasante, ¿no? Qué bien ¿Qué tal tú, tío? No te veo desde aquí el día Que me hiciste el lío Solo te veo Bueno, a ti que has estado por ahí Primero en el turno Por la vuelta Me hacen trabajar, ¿eh? Joder Me hacen trabajar Ya te toca que te dejen levantar el pie Bueno, me queda ahora Lombardía Y todo eso Que mola también Sí Y ya acabamos, tío Estaba yo en Italia Y la verdad que ya se nota El ambiente ese De las clasicas de allí Ya ahí, ¿eh? Es verdad ¿Subiste en una Juga o algo así? Sí Algo bien Instagram Que subiste Sí, sí, sí El día del monte Serra Me quedé corta en la caída De esa de que estés Estuve subiendo Y luego volví Pero nada Hice el 20 de agosto O sea, nada Bueno, oye, joder Y luego el día siguiente Dije A ver si hoy por lo menos De que hay en la fuga Igual que Lesslie de vuestro equipo Sí, sí, sí Ya como remaba tú Anda bien, ¿no? Sí, sí Dicen que es muy bueno Lo que pasa que este año No sé Que tampoco hizo Ahora va bien Ah, ok Ahora trabajando Muy bien A ver, ¿qué haces, Carlos? Cuéntanos Hay que quitar las marcas Porque si no luego Vas a la piscina Y te insulta a la gente Te dicen tú, ¿qué? ¿Y la guirip? De líder Mira, quiero ser moreno Como es Moreno natural Sí, pero ahí es que Tienes que activar la melanina Liane Eso También, también Carlos, aquí donde lo veis Es un cabronazo Es buen chaval Pero es un cabronazo Algunas hemos trabajado Más que otros Venga Vine a la parada Eso es Al café y al pincho Que no os he enseñado Pero bueno Ahora vamos a seguir Chao Liane ha continuado Para hacer las 5 horas Y yo estoy ya Volviendo a casa Hay que empezar poco a poco Que luego Me lesiono Que ya tengo una edad Chavales En total Me van a salir 60 kilómetros Aproximadamente Dos horitas O sea que Ni tan mal Feliz de la vida Un poco de ejercicio Aire fresco Naturaleza La sierra Madrid Sol Y cheesecake Por la tarde El tema de las caras Me sigue costando bastante El ponerlas y quitarlas Espero en algún momento Tenerlo controlado Ay Mañana creo que volveré A salir por aquí Por la mañana Tranquilamente Ya que Liane tiene Otras 5 horas Me parece que son mañana Irá con Carlos también Que se conoce la zona Muy bien Para los que no lo conozcáis Y no lo tengáis muy ubicado Es muy Muy buen chaval Al igual que su hermano Raúl Son los dos Un par de cracks Increíble Buenos chavales Que se puede hablar con ellos De todo Bromean Divertidos Buena gente Sobre todo Super acogedores En la grupeta esta Que tienen ellos por aquí normalmente Yo salí una vez con ellos Y me puteo precisamente Carlos Pero muy bien Muy bien Son gente que mola encontrarse Y con la que mola salir en bici En este caso Para mí que soy una persona Que no tiene ni idea De montar en bici Ya sabéis que llevo poquísimo Que estoy en muy mala forma Ahora mismo Pero que bajen el ritmo Que te den consejos Que se presten A que puedas ir con ellos De hecho me decía Vente así al principio El entrenamiento Aunque sea Vamos suave Ya es con nosotros Son detalles Que no todo el mundo tiene Y que se agradece O sea que Carlito es un crack Seguirle en Instagram Seguir sus pasos Está actualmente En el Ken Pharma Y es un fenómeno Y ya está Y a ver si llego a casa De una vez Me ducho Y a comer Nos vemos ahora chicos Está en la casa equivocada Mira Lleva 5 horas en bici Son cosas que pasan ¿Qué es lo que se llama? El suelo es lo mismo Hola Hola No es gracioso No es gracioso No, no Hola Hola I did 5 horas No, no, no Sí, eso es verdad Es muy divertido Esto no va a ser en el vlog ¿Cuántos kilómetros? 150 Y por eso ¡Loren! Ay, qué bueno Hola Marisol Este deporte es muy duro No de deporte Y nada No compensa Llegar No compensa Mucho calor Ay, qué bueno Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Chicos Y chicas Cambiamos de zona Estamos en la cocina Y llega la hora De hacer lo que os prometí Al principio del vídeo ¿De qué se trata, Liane? El 226 Proteín Cheesecake Riquísimo Primero de todo Ingredientes que vamos a utilizar Es muy fácil de hacer También te digo que es la primera vez Que lo vamos a hacer La receta es de Miguel Nuestro nutricionista Leven barra baja Nutrición barra baja deportiva Normalmente se usarían Dos cacitos de proteína De recovery En este caso de vainilla Tenemos estos sobres monodosis O sea que vamos a utilizar Un sobre de estos 6 huevos 100 gramos de azúcar 300 gramos de queso fresco batido 400 gramos de Philadelphia light En este caso Y queso curado 30 gramos Muy sencillo Lo vamos a juntar todo aquí Vamos a utilizar la batidora Para mezclarlo Lo vamos a pasar al molde Y vamos a probar a hacerlo en la airfryer ¿Por qué? Porque el horno lo tenemos estropeado aquí En un horno normal Sería 45 minutos a 180 grados Para que el interior te quede un poco blando O 55 minutos si queréis que quede más consistente Vamos a probar a hacerlo 180 grados 55 minutos En la airfryer A ver cómo queda ¡Olé! ¿Qué tal tus piernas ahora Después del entrenamiento? Muy bien Muy bien Muy bien Qué profesional eres Sí ¿Y mañana cuánto te toca? 4 y media con series duros Primero los 6 huevos Tengo nueva cámara O sea, con nueva cámara me refiero a la persona que graba No a la cámara en sí La cámara está muy... Pesa mucho Pesa mucho Logan, deja a los vecinos en paz Deja a los vecinos Vamos a batir los huevos, señores ¡Coifo! ¡Coifo! ¡Ven! Es armillán eres Cruela débil ¡Coifo! ¡Ven aquí! Bueno y ahora vamos a seguir Vamos a echar el azúcar Vamos a echar los 30 gramos de queso curado Vamos a echar los 300 mililitros de queso fresco batido Vamos a coger una cuchara para repasar esto Me gusta tu creatividad Ya solo nos queda echar filadelfia Y por último la proteína Y ahora 400 gramos de filadelfia Antes de echar la proteína vamos a revolverlo todo Así Bueno y esto quedaría más o menos así Vamos con el toque final Recovery proteína de 226 de sabor vainilla Nos encontramos con un problema Que el recipiente que tenemos creemos que es bastante pequeño El recipiente es este Y la cantidad que tenemos es esta Vamos a echar lo que se pueda Pero vamos Había que echar Me huele a desastre ya A ver Liana A ver Bueno 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 Cuidado eh Buah Pero perfecto eh Rico Apruébalo Cojonudo 180 grados 55 minutos Ahora toca esperar a ver que tal Esto puede ser un éxito o un fracaso Vamos a ver Hostia Vaya Bueno chicos pues esta es la pinta Vale Por este lado igual está un poco quemado Hola Es cuestión Hola ¿Qué haces tú aquí? En mi cocina Es cuestión de calibrar los timings y la temperatura Sobre todo los timings diría Tiene buena pinta Después de cenarla probaremos Y mañana os contamos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros al canal Activar la campanita Dale canita like Chao 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 Chao